Hola, buenas. Hoy día 21 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde hay un artículo aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor excavas y te encuentras una flecha o te encuentras una joya. Eso no se sabe, es totalmente aleatorio. Se encuentra aquí, no tiene mucha pérdida. Entre la G y la A, a la izquierda del camino. Vais a estar ahí arriba, pues bajáis. Justo aquí lo vais a encontrar. Dicho esto, recordad que... Uy, perdón por el golpe al micro. Si comentáis me uno en los comentarios os pasaré una comunidad de Discord. Donde estaré yo y varía gente más para poder ayudar y jugar con vosotros. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!